En una alarmante revelación, la termoeléctrica Antonio Guiteras, uno de los pilares fundamentales del suministre energético en Cuba, ha tenido que salir de servicio debido a una fuga de aceite en su generador. Este evento, considerado una catástrofe energética, amenaza consumir al país en un periodo de inestabilidad eléctrica que podría tener repercusiones graves para la economía y la vida diaria de millones de cubanos. La termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, es una de las plantas más importantes de Cuba, con una capacidad de generación de 330 megavatios, lo que la convierte en una de las más grandes del país. La salida de servicio de esta planta no solo representa una pérdida significativa de capacidad de generación eléctrica, sino que también pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional. La fuga de aceite en el generador, detectada el pasado lunes, ha sido identificada como la causa principal de la emergencia. Los expertos indican que este tipo de fallo puede ser resultado de una serie de factores, actores, incluyendo el desgaste natural de los componentes, la falta de mantenimiento adecuado, o incluso fallos en el diseño y la fabricación del equipo. La situación se complica aún más debido a las dificultades para obtener piezas de repuesto y materiales necesarios para la reparación, exacerbadas por las restricciones económicas y el embargo que enfrente el país. La salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras tendrá efectos inmediatos y palpables. En primer lugar, se espera un incremento en los cortes de electricidad programados y no programados, lo que afectará tanto a hogares como a industrias. La producción industrial, que ya opera bajo condiciones difíciles, podría enfrentar interrupciones significativas, afectando sectores clave como la manufactura y la agricultura. Además, el sector de servicios, especialmente hospitales y centros de salud, podría verse gravemente afectado. La falta de un suministro eléctrico constante podría poner en riesgo la vida de pacientes que dependen de equipos médicos, así como la conservación de medicamentos y vacunas que requieren refrigeración. El gobierno cubano, a través del Ministerio de Energía y Minas, ha anunciado que se están tomando medidas urgentes para solucionar la situación. Sin embargo, han reconocido las dificultades logísticas y materiales que enfrentan para llevar a cabo las reparaciones necesarias en un tiempo razonable. Equipos técnicos han sido desplegados para evaluar la magnitud del daño y determinar el tiempo estimado para que la planta vuelva a estar operativa. Ante esta crisis, las autoridades han hecho un llamado a la población para que adopte medidas de eficiencia energética y reduzca el consumo eléctrico en la medida de lo posible. Campañas de concientización están siendo lanzadas para promover el uso responsable de la energía y se están explorando alternativas temporales para mitigar el impacto de la falta de generación. La emergencia a la termoeléctrica Antonio Guiteras es un recordatorio de la vulnerabilidad del sistema energético cubano y la necesidad urgente de modernización e inversión en infraestructura. Gracias.